Como expresión de legítima democracia, hoy se efectuó la rendición de cuentas al Consejo de Gobierno de Francisco Escribano Cruz, gobernador de Granma. Previo, fue creada una comisión temporal que realizó entrevistas y revisó documentos para comprobar lo expuesto. Escribano Cruz, con un alto sentido crítico y de responsabilidad, explicó que le ha tocado una coyuntura de adversidades por el recrudecimiento del bloqueo y déficit energético. Tengo que reconocer, y lo dejo ratificado, la insatisfacción personal de que pude haber hecho más. Quizás la situación electroenergética y la situación tensa en la economía son verdad, aunque nunca lo hemos usado de pretexto. Entre las problemáticas atendidas, el gobernador asegura que si bien se logran las 30 libras per cápita de viandas, es necesario producir más, dinamizar, articularse con los nuevos actores económicos. En la etapa, se reconoce, es mayor el vínculo con el pueblo. Se eleva a un 90% la solución de los planteamientos de los procesos de rendición de cuentas. Sin embargo, se incumplen en 112 los planteamientos incorporados al plan de la economía. En la vida social, educación conquista el completamiento de la cobertura docente, calidad de notas y el tercer lugar en alumnos aprobados para los exámenes de ingreso a la universidad. En salud, es un año en el que más consultorios se reparan y mejoran la categoría. No obstante, no se cumplen la natalidad y la mortalidad infantil es un problema. Otra de las problemáticas que manifiesta insatisfacción es el programa de viviendas que se incumple, asimismo, el de subsidios. Es necesario continuar atendiendo las necesidades del plan turquino para limitar el éxodo. Expresión de participación, los presentes emitieron criterios coincidiendo en la capacidad del gobernador de buscar soluciones y enfrentar los obstáculos con optimismo, su sentido humano y capacidad diferenciada para atender las mujeres directivas. Seguir trabajando con el compromiso de atender cada recomendación y señalamientos que se nos realicen lleva implícito la responsabilidad moral y legal ante el pueblo granmense, actuando con sencillez, con responsabilidad para de esta forma contribuir a lograr un crecimiento y un desarrollo local de nuestro territorio. Seguirnos convirtiendo en mejor persona y revolucionario será la meta para el futuro. Al cierre de la sesión fueron reconocidos presidentes y vicepresidentes que culminaron su etapa de labor. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.